Música 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 Si eres un apasionado y de corazón traveso Si me das una rompada yo no me enojo por eso Si no me quieres mi vida y por ti quieres el sexo Si eres negro querido yo no me enojo por eso Tu boca es florecita, delicioso para el beso Si me das una rompida yo no me enojo por eso Con tus ojos, tus celitos y a ti de a mi de beso Si me das una rompida yo no me enojo por eso Música Música Hoy me tiene el aleño, me tienes ya de tu esfuerzo Tu quieres ser mi dueña y yo no me enojo por eso Rolando a Dios con perdón, con todas las noches rezo Si me das una rompida yo no me enojo por eso Tu boca es florecita, delicioso para el beso Si me das una rompida yo no me enojo por eso Rolando a Dios con tus celitos, mi de a mi de beso Si me das una rompida yo no me enojo por eso Rolando a Dios con perdón, con todas las noches rezo Rolando a Dios con perdón, con todas las noches rezo Rolando a Dios con perdón, con todas las noches rezo